¿Qué pasa muchachos, muchachas? Mi nombre es Tai Zen. Bienvenidos a canales. Nuestro canal se llama Cryptocurrency.Market. Este canal es para la gente que quiere aprender cómo invertir y hacer ganar dinero del mercado de criptomonedas. En este canal nosotros le gustamos hablar acerca de las cosas que es verdad y real en el mundo de criptomonedas. Nosotros no le gustamos hablar acerca de la teoría y las otras cosas que no pueden ayudarnos a ganar más dinero del mercado de criptomonedas. En este vídeo estoy estoy ahora en la ciudad de Bangkok, en el país de Tailandia. Este shopping mall se llama Terminal 21. Terminal 21 es un shopping mall muy grande. Hay mucha gente aquí en la comida de Tailandia. Aquí está muy sabroso. Si ustedes tienen una oportunidad de venir aquí para una vacación o algo, yo recomiendo que ustedes vienen aquí para una vacación o algo, hay mucha, mucha. Esa ciudad es fabulosa. En este vídeo que yo quiero que yo quiero que compartir con ustedes el error más grande que mucha gente hace en el año 2017 durante donde el mercado que sube mucho en el bull market. Mucha gente piensa que ellos sienten malo, sienten, como se dice, sienten triste porque ellos no toman más ganancia durante el año 2017. Hay mucha gente que tiene una zona emocional ahora porque ellos no toman más ganancia. Ellos piensan que eso es un error más grande que ellos hicieron en las criptomonedas ahora. Y yo quiero hacer este vídeo para compartir con ustedes que eso es un problema superficial, ¿ok? Y cuando ustedes ven este problema, ustedes piensan que es porque no tomamos más ganancia, ¿ok? Pero la realidad, eso no es un problema. El problema más grande y el error más grande que la gente hace en 2017 es que ellos no tienen la meta exactamente. Ellos no saben exactamente qué es su meta, qué ellos quieren hacer, ¿ok? Con el dinero y por qué ellos necesitan el dinero, ¿ok? Para qué propósito, para qué meta, ¿ok? Y es muy importante, yo creo que es muy importante que durante este tiempo ahora donde el mercado está abajo y toda la gente tiene miedo y ellos no quieren más, nadie, la gente no quiere hacer nada en el mercado de criptomonedas ahora. Ahora, yo quiero que este vídeo inspirara a ustedes que piensen que qué es mi meta, qué es la cosa que yo quiero hacer con la ganancia cuando tengo, tiene la ganancia, ¿ok? Por ejemplo, voy a usar a mí mismo para un ejemplo, ¿ok? En el pasado, cuando yo crecí en Estados Unidos, nuestra familia estaba muy pobre y nosotros trabajamos 12, 13, 14 horas de trabajo cada día y nosotros no ganamos nada de dinero, ¿ok? Mi familia estaba muy pobre en Estados Unidos, ¿ok? Yo viví en, como se dice, los barrios, ¿ok? Hay muchos los morenos allá y yo fui a prisión para drogas, ¿ok? Cuando yo viví en los barrios, ¿ok? Y después, 14, después 14 años de prisión, cuando yo vine afuera a la calle, yo tenía que comenzar otra vez de nada, ¿ok? Con nada, ¿ok? Y cuando yo llego a mi 40, 44, 45 años, yo puedo reiterar temprano, ¿ok? Ahora tengo 47 años, ¿ok? La meta primero que yo quería siempre en toda mi vida es que yo no quiero trabajar o trabajo de 9 a 5 cada día. A mí, yo no me gusta eso, ¿ok? No me gusta una vida donde yo tengo que ir a trabajo cada día. Yo despierto en la mañana y tengo que, you know, correr a trabajar y después a 5 yo regreso a la casa. Eso es no una vida que yo quiero, ¿ok? So, mi meta muy importante es siempre, yo quiero quitar y parar trabajando para otra gente y yo quiero que poner toda mi atención en invirtiendo en las bolsas de valores o en el mercado de Forex o en el mercado de criptomonedas, ¿ok? So, cuando en 2017, cuando nuestro equipo tenemos una oportunidad para llegar a nuestra meta, ¿ok? Nosotros inmediatamente hacemos, ¿ok? Nosotros no esperamos para, hey, debemos vender o no vender o comprar. No. Nosotros ya tenemos una meta, una destinación donde nosotros queremos llegar, ¿ok? Y ahora nosotros estamos aquí, pero en nuestra mente, nosotros sabemos dónde nosotros queremos estar en el futuro. Y cuando el mercado de criptomonedas da nuestra oportunidad, nosotros brincamos inmediatamente y toma ese tiempo, esa oportunidad, ¿ok? Si ustedes no, si usted está escuchando este video y usted está una persona, ¿ok? En el pasado, en 2017, donde no toma ganancia, ¿ok? Necesitas preguntar por qué. ¿Por qué no tomas la ganancia cuando tenías una oportunidad? Usualmente, es porque no tenías que una meta de dinero. No tienes, si, por ejemplo, yo tengo un cliente, su meta estaba que construir una casa en el estado de Texas. Y, además, vale que 5, 500, millones, ¿ok? Y cuando él tenía esa oportunidad, el mercado darle una oportunidad para hacerlo, él toma toda la ganancia y él compra la casa y construye la casa que él quiere, ¿ok? Él dijo que es no importante, es no importante a él si Bitcoin baja a cero, si él puede comprar una casa para, para su mismo y para su esposa, es todo lo que él quiere, es todo. Para él, para ese cliente que yo tenía, es muy importante a él si él retira a joven o no, porque él tiene un buen trabajo, él es un ingeniero de computadores, y él cree que él siempre, en Estados Unidos hay una demanda muy grande para esa clase de trabajo, y siempre él puede ganar más de 100 mil dólares cada año para ese trabajo, es muy importante para él, y a él le gusta el trabajo que él hace. Para él es más importante que él tiene la casa, para él y su esposa. Cuando el mercado de criptomonedas dale un tiempo, cuando sube, él toma inmediatamente, él toma la oportunidad para comprar la casa. Y ahora cuando el mercado baja 90 o 95% es lo importante a él, porque él ya llega a su meta, sus sueños. Yo quiero inspirar a ustedes con este video para pensar qué es mi sueño financiero, qué es mi meta, qué es mi meta de dinero, qué es el lugar donde yo quiero llegar. ¿Por qué? Porque es muy importante, porque es no un error, es no malo. Yo no quiero que ustedes pierden, duermen o sienten triste porque ustedes no toman más ganancias. O sea, acepta eso estaba un error, aceptalo, ¿ok? Y prepárense para el futuro, porque el mercado va a subir otra vez en el futuro. Nosotros, nadie sabe cuándo, pero para seguro van a subir, ¿ok? Pero nosotros nadie podemos predicar cuándo, ¿ok? ¿Cuándo? Nosotros no sabemos. Pero si van a subir, sí. Nosotros sabemos que eso va a ocurrir, ¿ok? So, toma ese tiempo ahora durante este mercado de uso, ¿ok? Y toma ese, ese es un tiempo para prepararse para el futuro, en caso que el mercado sube otra vez. Si ustedes toman ese tiempo para llorar y para hablar acerca que, hoy, no siento mal, debo tomar más ganancias en 2017, eso no es una acción que va a ayudar a ustedes que ganar más dinero en el futuro. Este tiempo ahora es para obtener y practicar las cosas que ustedes, ustedes estaban perdiendo en, 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 en el pasado, ¿ok? Por ejemplo, si ustedes no saben que, cómo vender y no saben cuándo necesitas vender para obtener la ganancia, necesita aprenderlo ahora, ¿ok? No, no, no esperen que otra vez cuando el mercado sube y a ese tiempo ustedes tratan de aprenderlo. Aprendanlo ahora, ¿ok? Y prepárense para el futuro, ¿ok? Por ejemplo, si ustedes no saben qué clase de cripto necesitan invertir en, aprendanlo ahora. Aprendan todas las cosas y practican todas las cosas que ustedes no, no, no tienen la capacidad o no tienen la, el conocimiento para hacer en, en, en 2017. Y prepárense para el futuro. Y cuando ustedes están preparados y cuando, el tiempo próximo, cuando el mercado viene y llega y ustedes brinca esa oportunidad, ustedes van a ganar más ganancia en el futuro, en el market, en el bull market próximo, que en el pasado, ¿ok? So, no, no necesitas sentir triste o algo, ¿ok? O no necesitas estar emocionado porque ustedes no toman suficiente ganancia ok prepárense ahora para el futuro y ustedes van a ganar más en el futuro ok gracias para mirando este vídeo si ustedes quieren quieren hacer otro vídeo acerca de las criptomonedas ok ponlo en el comments abajo y cuando tiene tengo tiempo puedo hacerlo para ustedes ok gracias y te veo en el vídeo futuro ok y si ustedes quieren seguirme por twitter ustedes pueden seguirme por twitter a heytaizen y te veo en el vídeo futuro gracias